y presta atención lo que te voy a decir a partir de este momento usted va a recibir un gran cambio en tu vida y en las próximas tres horas después que escuche este mensaje se te viene una gran sorpresa oportunidad y también viene algo sorprendente para ti sabes qué pasa que usted es una persona que está esperando una señal y de seguro hay algo que usted está esperando de hace tiempo y le has pedido al universo una señal a ver qué vas a hacer qué decisión tomar y desde ya vamos a ya mismo a decretar que así va a ser hecho está a mí lo primero que vamos a hacer mi amor es que usted desde ya escucha bien porque esto es sumamente importante es pasar el mensaje a los grupos sabes por qué porque es la forma de darle fuerza a esto que te voy a decir hoy vamos a conectar con el tarot y vamos a decir y vamos a definir qué es eso que realmente está pasando dios mío qué será mira esta preciosa carta no me lo vas a creer pero esta carta está hablando de algo muy bonito de algo muy pero muy buenos que viene a tu vida dice que usted en las próximas tres horas te van a llamar te van a buscar y te van a proponer algo importante aparte de eso también te está saliendo que tienes que dejar desde ya el pasado atrás porque porque el pasado quedó atrás tú ya no puede estar pensando siempre en lo mismo es importante que sueltes que liberes que realmente puedas dejar atrás todas esas cosas que anteriormente pues estaban un poco estancada esta carta simboliza el loco simboliza la aventura el viaje simboliza los nuevos comienzos nuevas decisiones vas a estar pasando por una prueba que te va a mandar diosito y esa prueba prácticamente va a ser muy pero muy importante que tú la tengas otro otra cosa que realmente voy a decirte es que uno tiene que también reflexionar sí sobre el amor muchas personas prácticamente te decepcionaron y es algo que usted tiene que entender que son parte de la vida es parte del proceso de la enseñanza que nos trae o la misión que trae esa persona de nuestra vida a usted recientemente y me lo tienes que confirmar si hubo alguien que realmente no fue sincero contigo no no la no la hizo bien y pues cabe destacar que es buen momento para que tú empieces desde ya a conectar esta es una carta muy fuerte sabes de una carta donde indica crecimiento evolución habla de tranquilidad habla también de logros eso sí te habla acá de muchos logros es una carta también que indica que usted va a estar pasando a la siguiente etapa no esa esa siguiente etapa es como que bueno que voy a hacer que vamos a hacer es una decisión muy importante que realmente usted va a realizar sabes que lo más bonito que usted va a estar triunfando lo más lindo es que usted tiene el brillo por eso es importante el color amarillo en los próximos días es importante también para mí saber el día que te tocó ver este mensaje y desde ya si lo estás viendo los primeros días de cada mes entonces vamos a decretar que este mes va a traer mucho éxito mucho triunfo y vamos a realizar la afirmación diaria me relajo y decimos yo atraigo mucha felicidad mucha prosperidad mucha abundancia y que todo lo que viene a mi vida es para bien si otra cosa también que te digo es que en las próximas tres horas seguro estás esperando una entrevista estás esperando una aprobación estás esperando que alguien aparezca en tu vida y esto es súper interesante que aparezca en tu vida para darte lo que realmente quieres porque es capaz que usted en este momento quiere muchas cosas y no sabes por dónde empezar alguien aparece en tu vida una persona que había perdido la comunicación contigo es una persona pudiente de poder y va a traerte algo en tus manos te va a dar un cheque te va a dar una plata oro algo te va a dar y eso va a ayudar a saldar deudas va a ayudar con situaciones familiares y pues yo veo que realmente vas a estar celebrando porque esto lo dice acá dice que vas a estar celebrando de lo más de bien entonces desde ya lo único que te voy a decir es que tú estás encaminado al éxito encaminada al éxito y yo quiero ver si ya dijeron gracias si ya agradecieron por este mensaje si ya dijeron no leonora si gracias que así sea amén porque esta es la idea la idea es que realmente pues ustedes me digan sí eléonora te está en lo cierto yo quiero esto yo quiero que regrese un amor yo quiero volver a un empleo yo quiero estar en en una ciudad en un país entonces nada aquí lo único que importa es si usted realmente quiere eso desde ya quiero que sepas que yo voy a estar decretando este nuevo mes con mucho éxito y mucho amor y si te tocó verlo prácticamente un último de un mes no importa estás todavía a tiempo de poder vamos a decirlo así sobrellevarlo estás a tiempo de tú seguir adelante vamos a decirlo así de verdad que estoy feliz con esta hermosa tirada salió muy bonita verdad que sí o sea quien se conectó y además más que conectarse usted está claro que lo que viene a partir de ahora es éxito y triunfo guarde este vídeo este mensaje para que cuando se cumpla pues hay que agradecerlo acá con un decirme alunora tú eres buena tú eres la mejor y de verdad gracias por todos esos mensajes tan bonitos que me dejan a diario eso me llenan de felicidad de verdad que sí bueno nos vemos mañana voy a estar haciendo un like así que si quieren el like pues nada alce la mano corazones estrellas flores cariño gracias por todos esos mensajes cada día y dígame si te quedaste hasta el final besos y bendiciones